Bueno, sobre el punto, es cierto que el día martes de la semana pasada hemos tenido conocimiento del regreso del director, el doctor Luis Caro, y como es conocimiento también de ustedes, el cuerpo médico y tanto los trabajadores hemos pedido el cambio de la dirección, y como consecuencia de ello también nosotros hemos elegido una terna que lo hemos enviado tanto al gobierno regional y a la direza, y nosotros hemos tratado de conversar con el doctor, le hemos mandado un documento donde le hacíamos ver la posición del cuerpo médico sobre su permanencia en la dirección del hospital, y el documento es muy concreto y contundente donde nosotros ya hemos pedido su separación del cargo y que también hemos enviado una terna y le hemos pedido nosotros para evitar conflictos en nuestro hospital y que no sea afectado a la población de Guaral, que dé un paso al costado definitivo para que se pueda elegir al nuevo director del hospital, como ustedes tienen conocimiento por las múltiples irregularidades que se han dado en la gestión. En ese sentido hemos planteado ese documento y ya le hemos hecho conocer todos estos alcances, ¿no? Porque en realidad nosotros no queremos llegar a extremos o hacer este tipo de medidas que al final, si es que no son escuchadas nuestras justas demandas van a tener que hacerse. ¿Y cómo ha tomado este documento el doctor Lijaro de la Cruz, doctor? Bueno, él como médico también sabe que cuando uno en un hospital o en cualquier entidad ya pierde la confianza tanto del cuerpo médico y los trabajadores, lo más lógico y saludable es dar un paso al costado y creo que eso es lo que el doctor en este momento me parece que va a asumir esa responsabilidad para que nuestra institución siga funcionando adecuadamente y se mejoren las condiciones de trabajo de todos. ¿Quiere decir que le presentará en los próximos días de repente una renuncia irrevocable, doctor? Eso es lo más probable, no es lo más probable que el doctor haga eso porque es lo mejor para él. Usted sabe que de nada vale aferrarse al cargo cuando uno ya perdió el apoyo fundamental que es el cuerpo médico y los trabajadores y ya el liderazgo ya queda un poquito mellado. En ese sentido, él tiene la madurez necesaria para meditar eso y asumir esa responsabilidad y dar un paso al costado para seguir encaminando y empujando nuestra institución para que siga creciendo para el bienestar de todos, la población de Guaral. Y no queremos llegar a tomar acciones que definitivamente de alguna manera va a afectar a la gente más necesitada que viene a nuestro hospital. Y nosotros como dirigentes estamos tratando de no llegar a este extremo porque creemos que con el diablo y la conversación se puede llegar a mucho. ¿Y le presentaba algunos plazos, doctor, sabiendo que ustedes han presentado una terna ya a la direza de que en cualquier momento de repente ya llegue un nuevo director? Claro, nosotros hemos dado un plazo prudencial, ¿no? Tampoco podemos exigir inmediatamente un plazo prudencial de una semana para que esa decisión sea tomada. En función a lo que hay, a que se tome o llegue el director, nosotros ya a partir de esas fechas tomaremos las medidas necesarias para hacer escuchar nuestros justos reclamos. Ahora, la terna que ustedes han presentado, ¿qué tiempo tiene doctoría que ha sido dirigida a la direza? La terna ya ha sido presentada la semana pasada. Como es de conocimiento, eso fue una elección donde participaron la gran mayoría de los médicos y paralelamente también los trabajadores del hospital hicieron su terna y que coincide en los profesionales que están representando en esta terna, tanto en los trabajadores y los médicos. ¿Quiénes están en esta terna, doctor? En esta terna están el doctor Bassini, el doctor Claros y el doctor Chunga. Son los tres que están en la terna y es lo que va a defender el cuerpo médico y los trabajadores para uno de los profesionales que esté ahí y vean conveniente a elegir de acuerdo a sus apreciaciones que tengan ellos. Porque lo que nos interesa es a quien escoja, pues tenga bien a llevar nuestro hospital y tenga los conocimientos y las herramientas administrativas necesarias para llegar a buen punto. Y lo más importante, que el director que sea elegido presente una carta, lo más importante de transparencia y honorabilidad, que es lo que hace falta en la gestión pública, porque las leyes están dadas, el problema somos las personas. Cuando nos equivocamos en elegir a las personas tenemos problemas. Lo más importante, como les digo, es eso, que evalúen bien y que evalúen la conducta y la trayectoria que tienen cada uno de los tres profesionales que han sido propuestos por el cuerpo médico y también avalado por los trabajadores del hospital de Guaral. ¿Y en ese sentido tenemos que decirle a todos los trabajadores y al cuerpo médico del hospital San Juan Gotista ante esta situación que se está viviendo? Lo que hemos invocado como dirigentes nosotros a nuestros trabajadores y a nuestros colegas es tener un poquito de paciencia, no hay que apresurarse en tomar las medidas. Estamos agotando todas las medidas necesarias para que a posteriori nos enrostren que no hemos tenido un diálogo con las autoridades. En ese sentido estamos en una actitud, una espera armada, digamos, para cualquier circunstancia que no se llegue al objetivo trazado. Tomaremos las medidas correspondientes siempre en consenso y en acuerdo con todos los trabajadores y los médicos del hospital de Guaral. Gracias por ver el video.